que tal amigas y amigos de nuestro canal de margarito music en youtube pues en esta ocasión estamos con pavel hola pavel como estas buenos saludos muy bien bienvenido a la casa de nosotros estamos precisamente en la casa donde aquí fue donde nacimos aquí en esta casa nos incluso aquí en el patio nos ponemos a ensayar yo y armando pues ya todos carlos aquí es donde nace musicalmente los alegres vamos a hablar que digo pues aparte de ser un excelente músico pavel sabemos que eres el descubridor de la gilbertona pues salió descubridor pero tú fuiste el primero que lo empieza a grabar te pude travesura yo lo empecé a grabar y y este porque quería tener los vídeos ahí como recuerdos youtube y se me iba a perder el teléfono la memoria que se yo y empezamos a tener vistas y seguidores y esto y lo otro hasta que ahorita y este pero pues se salió de la madre de puro cotorreo empezó 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 y ahí va y hacía las presentaciones hey que por qué no me subo el vídeo de gilberto y cuando va a subir el gilberto y ahí empezamos a hacer ya pues en cuántas travesuras no le hemos hecho al gilberton le hemos pintado la casa lo he cargado en moto lo he paseado en la avioneta lo he puesto a manejar un vocab lo que está en frente del foro lo escucha todo y el viejo se presta oye pero para la gente que no sabe cómo se deja esa amistad de esa relación con gilberto o sea cuéntanos gilberto este es una persona que es buena de corazón pero tiene un modo que no toda la gente lo sabe sobrellevar porque ya ves que echan muchas madres y padres y muchas roserías entonces no toda la gente le cae en eso a mí si a mí si me cae bien yo me río porque yo sé cómo era yo sé que no lo hace con un afán de ofender a nadie ni nada gilberto es una persona que se enoja con usted y le dice hasta lo que no y ya sale a los 5 minutos oye si no tiene sed no tiene así se le va la bola él es enojón de toda la vida él así es no es que uno lo haga enojar porque muchas veces dice uno la gente gilberto si uno hay veces el comandante es el que lo hace enojar más de la antena el comandante ha habido veces que el comandante no le dice nada a gilberto y gilberto se está enfadando para que le diga rea como que ya lo tiene acostumbrado que lo se rea rea entonces mucha gente piensa que es que uno lo deja enojar pero gilberto si es enojón enojón siempre ha sido así como tiene esa capacidad, como inicia, como conociste a gilberto pues así este yo estaba sentado ahí con unos cabalos ahí con los que lo reclutaron y Aníbal también y viene gilberto me acuerdo gilberto andaba descalzo no se ponía zapatos con un calorón ni huaraches hasta ahorita ya pone huaraches pero andaba descalzo y caminaba es porque se los regalan y este y ya venía caminando él y él le comió estas horas más o menos como a las 12 del día una de la tarde y yo lo miré medio asoleado y le dije oiga no quiere una coca y ¿para dónde vas? voy para la casa hacía su manera de lo así mejor siéntese le dijeron que es la coca a ver pues y ya se sentó y ya le di la coca le mandé toda la coca cola y le regó ah digo estás ofreciendo y no tienes aquí y empezó entonces yo ya empecé a racotorrer él empezó a morir y empecé a reír y todo y ya se fue y pasaba por su casa y le pitaba y le desayudó y logré empezar a bajar pues para hacer eso también a mis primos y todo cuando vamos así a en carretera en el avión para irme a ver los videos yo y lo subí y este y la amistad así se fue dando sobre los videos también porque yo iba a su casa me ponía a practicar con Quilberto y ahí le ponía una toto real ahí que le invitaba que a las fiestas aquí de la familia a veces o que le invitaba a comer vamos a comer y vete vamos y así lo llevaba y pues así empezamos seguramente la verdad es que pero tú lo has apoyado mucho en ese sentido porque le has abierto pues una gran ventana para que todo el mundo lo conozca que la gente pues que le manda pues que sus zapatos y sus huaraches le mandan zapatos le mandan bolsas le mandan blusas le mandan pantalones le mandan vestidos le mandan pinturas le mandan collares le mandan aretes le mandan dinero todo le manda la gente y el que le encargado que le traiga las cosas es Tony el otro chaval que lo grababa Jorge León que también tiene su canal también oye oye y la pregunta esta es ¿de qué vivía antes la Gilbertona? digo porque ahora no vivía antes yo creo que pues él recibe su su pensión de los 70 más pero pues muy poquito por eso por eso te digo yo a lo que yo sé que le barría por ahí unas vecinas y le daban una felicita imagínate y también tiene un hermano él allá en México que también le mandaba dinero pero a raíz de que él se pidió con la hermana porque salió el hermano ahí con un dinero que el otro pues el hermano el otro de allá de México ya no nos apoyó y tal oye pero la verdad es que si tiene un gran corazón este Gilberto porque la otra vez que fui a la casa el hecho de cómo apoya a Huichu o sea es lo que la gente no sabe es bueno pero tú eres una buena persona pues lo que pasa es que hay que saludar Gilberto está pendiente de su hermano de cambiando lo cambia lo baña le da comida a veces lo manda a una balería donde le están dando terapia para que camine y para los problemas que tienen los hermanitos también y este y hay hay una vega a veces lo regaña a veces le dicen ¿cómo no te mueres hijo de la tanda? por cuál y al rato le das cariño ¿sabes mi muchachito? no Gilberto es toda serio no pero imagínate a veces desgraciadamente uno que tiene los papás ya están grandes pasa mucho que andamos renegando que te toque a ti yo mis papás son es mi tesoro de los tesoros más grandes que he tenido verdad mi papás este claro mis hijos también verdad pero mis papás pues están mayores pero están fuertes los viejos gracias a dios pero créeme que yo siempre planeo cosas con ellos pues siempre o sea vamos a comer vamos a hacer esto vamos a por decir aquí miramos el partido de fútbol aquí en esta sala en la televisión o sea siempre pues trato de de estar unidos con mis papás claro claro no pues tocamos ese tema porque gilberto pues tiene su hermano huicho él se hace cargo de todo a veces como hijos a veces no nos hacemos responsables de los propios de los papás porque entre hermanos andamos viendo si te toca a ti le toca a él y gilberto que tiene a su hermano él es el que se hace cargo de huicho de todo poetito manutención de todo a todo así que nuestros respetos ahí para ese es el lado humano de gilberto más allá de las mentadas de la madre eso exactamente eso es lo que mucha gente no ve ay que viejo tan crucero ay que viejo tan corriente muchas veces pues porque no toda la gente le cae como te digo pero también hay que ver que pues y hay que aceptar el modo de esto si todos fuéramos iguales imagínese no hubiera guerra no hubiera nada no hubiera hambre en ninguna parte y como te o hubiera un desastre más de lo que hay si 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 y este nos estaba contando que cuando pasabas tu le tenias miedo a gilberto yo estaba en la secundaria federal número 1 aquí en la comunión de Gabriel Eva que esta pegado aquí en Tierra Blanca estamos cerquita aquí señores del hospital civil a unas calles del hospital civil en Tierra Blanca y ahí esta la secundaria yo me iba caminando a veces me llevaban a veces me iba caminando y pasaba con rumbo a la escuela pasaba por la casa de gilberto y a veces que gilberto estaba afuera en la mañanita barriendo ya pero echando madres y padres y de todos los que se imaginen y yo a veces me cambiaba porque decía yo a cagarme una escoba este hijo loco que va a cagarme un escobazo sabrá Dios el empleo uno tenía unos 13 años 12 años y este dice que apareció un fluido porque estaba flaco lo que le olvidé pero mira desde entonces ya te tenia presente ya te indicaba no no pues es que pues aquí toda la gente conocemos a la mañanita en Tierra Blanca y como te digo yo mis padres tienen pues toda la vida este aquí en Tierra Blanca y en esta casa que yo aquí nací para que entreguemos algo si para que vean como como está la relación esa química de como has apoyado también tú a gilberto porque pues gracias a esa ocurrencia de empezar a grabar este pues las groserías que él decía pues ya la gente lo empieza a conocer así es y pues quieras o no pues ahí la gente lo está apoyando pues económicamente con achesorios con lo que sea claro él está resumiendo y tiene muchas visitas de acá vas a ver gente afuera ahí tocándole o ahí sentada con visitas de todas partes de Estados Unidos de acá hasta de Colombia una vez mismo por ahí una una persona una colombiana que no tenía nada que venir a hacer aquí nada por acá nomás así nomás como no que barbaridad este pues el fenómeno de las redes sociales la verdad que sí ahorita las redes sociales eh son lo máximo en cuestión de pues de dar a conocer a este ya sea alguna noticia alguna alguna agrupación algún cantante porque pues se ve todo el mundo va entonces este ahorita lo que son las redes sociales el YouTube el Instagram el Facebook todo eso es el boom ahorita para dar a conocer a las personas así que podemos decir que tú eres el padrino ahí de la de la de la pues no tanto así pero pues ahí lo grabamos nosotros fuimos los primeros que lo grabamos y hoy en día la gente pues te dice por qué ya no has subido videos es que lo que pasa es que lo que pasa pues ya usted me ha estado hablando desde la semana pasada y gracias a Dios que hemos tenido mucho trabajo es una cosa que le dejemos infinitamente a Diosito que nos da mucho trabajo y a la gente pues sin dejarla atrás porque pues sin la gente no somos nadie y yo creo que ninguna 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 porque si la gente no escucha tu música pues no vas a tener trabajo en ninguna parte entonces anduvimos por allá por por Chicago anduvimos por allá en Michigan toda la gente que vive por allá en Chicago en Michigan todos esos lugares mucha gente de Durango de Michoacán de Zacatecas mucha gente por esos estados que nos apoyan mucho muchísimas gracias por el apoyo y pues muy contento pues este que te puedo decir anduvimos por allá y trabajando gracias a Dios vamos a trabajar ahora mañana salimos a Estados Unidos regresamos la otra semana también trabajamos aquí regresamos a Estados Unidos a mi me la llamo bendito a Dios que ha hecho el trabajo así es pues gracias por esta plática aquí con Pavel tratamos el tema de la Gilbertona para que la gente sepa y conozca más de cómo se da de quien es el que lo ha dado porque mucha gente él es Pavel el vocalista de Los Alegres del Barranco así es una salud para toda la gente para nuestro canal de YouTube Margarito Music así es para que lo apoye gente hay que apoyar aquí a este hombre amigazo de nosotros y de todos los grupos de aquí de Culiacán amigos aquí de Margarito de todos nosotros porque pues sé desde que hacen por ahí también los eventos aquí en Culiacán y en los alrededores entonces ahí hay una salud para él para que apoye también toda la gente por ahí los invito yo personalmente a que apoyen ahí ahí en el canal de nuestro amigo Margarito Mijos y seguro que sí un saludo para todas las personas y en el canal y en el canal y en el canal